La unidad médica, también conocida como Hospital Geriátrico y que es un edificio adjunto y parte del Hospital General de Occidente, conocido como Soquipan, habilitó el primer piso para aumentar en 36 el número de espacios disponibles y se llega así a un total de 60 camas de cuidados intensivos destinadas exclusivamente a pacientes con sospecha de coronavirus. Estas camas, por tratarse de unidades de cuidados intensivos, cuentan con el equipamiento necesario para la atención de pacientes cuyo estado de salud sea delicado o grave y puedan requerir asistencia ventilatoria. En esta primera etapa se podrían requerir y habilitar hasta 80 camas. Es importante recordar que Jalisco actualmente maneja una estrategia flexible que permite ajustar la capacidad hospitalaria de acuerdo con la demanda de la atención de pacientes COVID-19 y con esta ampliación se asegura la atención de otros padecimientos al interior del nosocomio. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.